Bueno, pues hoy venimos a decirles que hace un mes iniciamos una campaña ciudadana para la recolección de sustituto de leche materna, porque había desabasto por parte de Secretaría de Salud, pero hoy cerramos la campaña. Obtuvimos cerca de 600 botes, de los cuales más de la mitad entregamos a los centros de atención y el resto a los unificados de Oaxaca, Morelos y Puebla. Y cerramos la campaña porque frente a la denuncia ciudadana, la Secretaría de Salud ha comprado ya la leche. ¿Ya hubo respeto de la Secretaría de Salud? Ya compró la leche y tenemos conocimiento de que cuando menos de aquí a fin de año habrá lechita para todos los hijos de las madres con VIH en el estado de Veracruz. ¿Pues hubo alguna explicación de la Secretaría de Salud? No, no, no. No, no, la Secretaría de Salud a nosotros no nos dio ninguna explicación. Lo que ellos declararon fue que no había desabasto. Pero nosotros no mentimos porque además la información la obtenemos a través de las mujeres que se acercaron y que les dijeron que no tenían leche o les redujeron su cuota de leche. No, simplemente la compraron y eso es lo importante. No, 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 no